Marbella We love Marbella Vive Marbella Vive Marbella We love, we love, we love Marbella Marbella te quiero, vive Marbella We love, we love, we love Marbella ¡Aplausos para Marbella! Bueno, 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 es para mí un placer pasar esta vez detrás de la cámara, delante de la cámara Como está claro y es evidente, no soy Óscar Horacio Soy Juan Rodríguez y he ocupado hoy el sitio de Óscar Que él está en Cuenca, Ecuador, haciendo los 100 de Cuenca, Ecuador ¡Un aplauso para los 100! Bueno, vamos a hacer por primera vez, en Marbella te quiero, una conexión con el exterior En este caso con Sudamérica, con Ecuador, con Cuenca exactamente, donde está nuestro queridísimo Óscar Está con Juanjo Machuca, que es presentador de un TV show parecido al nuestro, pero en otro formato Que es el primero que hay allí, que se llama Tras la noche Juanjo, yo desde aquí te mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo He visto un poquito por encima, no me ha dado mucho tiempo, preguntabas un poco por las chicas Como puedes ver, estas son las chicas que tenemos en Marbella Entonces, me gustaría que en el próximo programa que nos pases Nos enseñes un poquito de las chicas de Ecuador A las cuales queremos mandar, yo personalmente y todo el equipo de Marbella te quiero Queremos mandar un saludo muy respetuoso a todas las mujeres de Ecuador y de Cuenca Un aplauso para ellas, por favor Muy bien, bueno, pues, ¿qué tal Leire, cómo estás? Muy bien, Juan, ¿qué tal tú? Yo bien, estupendo, fíjate dónde estoy hoy Oye, al otro lado de la cámara Oscar, qué cuidado, qué peligros Bueno, aquí tenemos a Leire También he visto un poco del reportaje Antes de hacer la conexión de lo que me iban a decir Y vamos a ver Me parece que hablan algo de ti por ahí No lo sé, ahora lo veremos De Anastasia también Hola, Anastasia, ¿cómo estás? Hola, estoy muy bien Está muy bien Anastasia, nuestra bailarina danza del vientre ¿Qué tal la semana? Está estupenda Bueno, qué decir, estoy entusiasmado como Oscar también Porque Marbella, esta semana santa pasada Hace ya una semana de la semana santa Hemos tenido un 95% de ocupación en Marbella, chicas Un aplauso Ya empieza, empieza a oler Empieza a oler a verano en Marbella Las calles se llenan, la gente se llena Se llena todo de alegría Estamos todos contentísimos Y bueno, vamos a dar paso a lo que sería La conexión con Cuenca Ecuador Con Oscar y con esa entrevista que le hace a Juanjo Machuca Showman allí en la televisión de Cuenca Con su programa Atrás de la Noche Buenas tardes, Oscar Oscar, buenas tardes ¿Estás por ahí? Muy buenas tardes Pues estamos aquí en este bonito Ecuador Finalmente ¿Para quién? Para Marbella, te quiero Nuestro querido programa de televisión de la Costa del Sol Y voy a entrevistar en esta magnífica ciudad llamada Cuenca Aquí en las montañitas de Ecuador con un clima maravilloso Igualito casi que de Marbella en Costa del Sol O mejor diría yo Hay un trajito Y tengo acá a mi lado un showman Prácticamente como lo soy yo Nuestro querido Marbella te quiero en Costa del Sol Con un nombre que me encanta Porque es un nombre positivo como es Juanjo Machuca Machuca me encanta Juanjo buenas tardes Muchas gracias Horacio Bienvenido a nuestro programa Marbella te quiero Que te está viendo toda la gente de la Costa del Sol Un beso, un beso para la hermosa ciudad de Marbella Gracias Cuéntame una cosa Evidentemente tu tienes acá un show muy conocido Es muy popular Que bonito Porque eres una persona joven, con fuerza Y estás aquí en Cuenca ¿Cómo vino tu programa de televisión? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que haces en el programa? Bueno Tengo algunas facetas Oscar Tengo algunas facetas Mira estamos Como el avión que pasa grabando El avión que pasa ahora mismo Que tiene que ver mucho con este mundo maravilloso Que nos involucra Que es la televisión, la radio Los negocios ¿Verdad? Y que son parte de mi vida ¿No? Son parte de mi diario andar Y que hace que nos topemos con gente extraordinaria como tú Oscar Muchas gracias De todo momento te doy una buena noticia Entre las chicas de mi programa que te han visto en Facebook No Tienes una enamorada Una enamorada que se llama Lady O sea, dale un saludo Como la canción Lady Pues manden un besito No Lady Un besito Pronto lo vas a dar Desde Atenas del Ecuador Acá hay muchas rosas Si vienes para acá Lastimosamente estoy casado Pero si vienes para acá Seguro te vas a topar con un cuencano Con un morlaco Querendón Querendón Tenemos fama Horacio ¿Qué es querendón? ¿Cómo te digo? Oscar Horacio Lo que tú quieras, huache ¿Qué es querendón? Querendón es cuando Cuando es una persona que te apapacha Sí, o sea, que te abraza Que te quiere mucho Ah, que te cariñosa Sí, muy bien Querendón me gustó esa palabra Yo te voy a decir una cosa Aparte que En broma un poco en serio Le gustó tu manera de ser Tu optimismo Las fotos y demás Evidentemente para tener ¿Cuántos años tiene? Lady Y Lady ¿Cuántos años tiene? Ya me estás haciendo Hay de tener unos 28, 30 más o menos Te ves guapísima, ¿no? De todas maneras No solamente Lady También Cecilia Por supuesto Anastasia Todas mis grandes colaboradoras Que van a tener el gusto De presentarte en la televisión De La Costa del Sol Con este show maravilloso que tienes ¿Qué se llama? Tras la noche Es el primer late night show De Cuenca ¿Sí? Que empezó esto Hace mucho tiempo Como uno de los pioneros Fue Jimmy Carson Luego Luego A buena hora Jimmy Fallon Y En Cuenca En el Ecuador Hemos tenido también presentadores Como Roberto Angelelli Como Javier Pimentel Pero aquí en Cuenca Pues tenemos un show Que está a la altura De cualquier otro show Del Ecuador Y de Latinoamérica Que se llama Tras la noche Con Juancho Machuca Que lo conduzco Con esa misma euforia Que tú tienes ¿No? Me encanta lo de Machuca El apellido muy bonito Machuca suena Y sabes que estaba revisando Mi biografía Sí Del apellido Y tiene que ver mucho Con unos antepasados de España ¿Sí? Los Machuca Los Machuca Entonces Hay un escudo de la familia Y todo eso Están regados por Argentina Ya tenemos ahí Ya tenemos una persona Una persona de la nobleza Bueno Bueno pues estamos aquí Sigue en este Un hotel maravilloso Tenemos otro avión ¿Cómo los quiere? ¿Cómo los quiere? Cada vez que voy a hablar sale un avión Entonces le estaba diciendo ¿Sí? Que bueno Es complicado cantar salsa Pero me gusta el Rhyme & Blues Soy papá Que bonito ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos Que bonito Luigi Mi suegra vive en Milano Sí Y ella pues influenció un poquito Para ponerle a pequeño A mi primogénito Luigi Y tengo a Juan Diego Juan Diego Ese es ya menos italiano Ese ya mestizadísimo ¿Sí? ¿Verdad? Entonces él Él tiene cuatro años Y es un encanto Así es que tiene una servilleta Claro, yo tengo un compañero acá Sigue hablando de tu hijo Por favor Es increíble Dejarle Y la unión familiar Yo tengo seis hijos Por supuesto Te ganas con cuatro Te ganas con cuatro Pero tú eres más joven Así que me vas a alcanzar algún día Hay una cosa que tenemos que hablar urgentemente Que es la siguiente ¿No? Este señor Este joven Es un band polifacético Canta de maravilla Y ha hecho una canción Que se llama No Marbella te quiero Se llama Cuenca te quiero Pero no lo sabíamos ¿No? Que sorpresa para mí No lo sabía Para mí fue una sorpresa Agradable 100% Es más cuando hagamos La fiesta aquí del libro Los Ciel de Cuenca Que están marchando Con un éxito espectacular Gracias En un lugar maravilloso Que se llama Finca Lucrecia Que es increíble Quinta Quinta o Finca Es lo mismo acá Y por supuesto Ayudado por ese gran Ignacio Valdiviso Que tiene el mejor gimnasio de aquí Y colabora con nosotros Por favor Ese día va a cantar Nuestro querido Este Me encanta el apellido tuyo Machuca Claro Cuenca te quiero Y vamos a cantar también Marbella te quiero Ahí la adaptamos Las dos Le adaptamos Marbella te quiero Tú me hablas Háblame es más Un poquito de Marbella 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 que te puede decir Marbella Marbella es una ciudad como vosotros Oscariza Cuenca Pues nosotros también Es polifacética Es una ciudad cosmopolita Gente de todas partes del mundo Que vive en paz Con los problemas que tenemos en Europa Desde este momento Con un clima no tan perfecto como este Pero con un buen clima Ya lo vas a ver en persona Estás invitado Porque el día 27 Recuerden En Babilonia Olivia Balear Haremos la entrega del famoso libro Los 100 de Marbella 2016 Casi será el número 29 De libros que hemos hecho Y Marbella es una ciudad muy bonita Que te quiere mucho Si tú la quieres Es muy importante La mujer Y la mujer de Marbella La mujer de Marbella ¿Qué puedo decir yo De la mujer de Marbella? Celosa ¿Qué van a ser celosas? Sois encantadoramente Guapas Atractivas Pero por ahí me han dicho No sé Por ahí me han dicho Que un día te quiere Y otro día también no te quiere Como en Cuenca No cabe nada eso Igual Un día pequeño Y otro día no te quiere Pero por qué te suele igual Hay una risa cuando me dicen No porque las suecas Las nórdicas Las rusas Algunas son más frías No sé por qué No porque te toma un poquito más de hielo Quizás de una copa Pero no Las mujeres son iguales en todos lados Hay que quererlas Amarlas Hay que respetarlas Que es muy importante Y te van a dar mucho de sí Un amigo decía Oscar A la mujer solamente hay que gritarle Para decirle te amo Nada más Bueno si le dices te amo También se lo puede gritar Directamente Muy bonito ¿Quién es tu amigo? Se llama Germán Piedra Le mando un abrazo Estará divorciado seguro No, no, no No, no Más bien está felizmente casado Tiene una linda familia Pero De todas maneras como te repito Inclusive hay un grupo de gente ecuatoriana Viviendo en la Costa del Sol Maravillosa Una gente encantadora Son muy, muy, muy gente Gente digo yo De pueblo Como me gusta a mí ¿No? Gente tranquila y demás Los ecuatorianos habéis tenido una buena delegación En Marbella Y sobre todo en la Costa del Sol Y en toda Europa Eso es muy importante No, no Si tiene que volver eh Porque realmente aquí se vive de maravillas O sea hay que volver un poco a las raíces de tu pueblo Y las mujeres Yo veo que te miran O sea como hablas tú de mujeres Tu mujer nos va a matar a nosotros Y ver con las mujeres Lo que pasa es que tiene Amigos en Marbella Tiene un jale Y se dice Tiene un jale con las chicas aquí Así Te miran El otro día estábamos tomándonos un café acá ¿Verdad? En el hotel Y le miraban Y le decían ¿De dónde salió este guapetón? Pero que lástima que te miren nada más ¿Sabes? Claro, gracias Gracias por lo que dice Pero evidentemente No se trata de que te miren o no te miren Yo poniendo el tema de la mujer Como tú dices La mujer de aquí de Cuenca Es muy bonita en general Es un pedazo de mujer Son muy educadas A mi me encanta Cuando te dicen de usted Por ejemplo Ustedes ya en Europa Prácticamente ya existen ¿No? Hay que hablar en Argentina Por consiguiente Cuando te dicen de usted Te da un aire Más de respeto quizás ¿No? Muchísimo Ya, ya, ya Y yo he visto aquí personalmente En lugares Mujeres impresionantemente Guapas Y muy bonitas ¿No? Por ejemplo En Marbella Hay un promedio de más rubias Por ejemplo La autóctona de Marbella ¿Cómo es? Rubia auténtica No hay ninguna Rubia ya con pelo Pintadito Y claro que tiene muchas mujeres Ahí hay una gran variedad De mujeres que vienen De los países del este Me refiero a Ucrania Rusia Bielorrusia Los países Todos, todos escandinavos Inclusive Que son de una raza blanca Rubia, creando rubia Muy bonita Se integran rápidamente Lo más bonito en la vida Es integrarse Es verdad En la sociedad que te va a dar de comer Y en la que vas a vivir ¿No? En este caso En mi programa de televisión Yo les mando un beso A mis chicas queridas de años Está Anastasia que es rusa Leire que es vasca Del País Vasco de Bilbao Cecilia que es una espectacular Bonita De Cecilia De Cecilia No, pero Cecilia es brasilera Hija de italianos Resolvente Leire que es preciosa Como te dije Y Anastasia también Que me viene de Risa En la otra Anastasia Y un cifrín de gente maravillosa Tienes dos Anastasias Dos Mándala una para mi programa Porque tienes dos ¿Eh? Me gustaría tener veinte Pero no puedo Cuando sea suficiente La comida La comida ¿Qué te ha parecido la comida? La comida aquí vamos excelente Súper sana Con una fruta maravillosa Que a Jolalo tú digamos Nosotros ahí en España Tenemos fruta aquí mira Ya probaste la uva Ya probaste la uva Pero vamos a probar ahora ¿No? Que rica En honor de toda la gente de Marbella Por favor No hay vino pero No es igual que Si verdad Lo importante es que te repito Vamos a terminar hablando Un poquito de Cuenca Para imagen Más que de Marbella En la cual esta ciudad Tiene de todo No le falta absolutamente de nada Servicios totales Y es por eso que lo recomiendo Para que venga aquí la gente de Marbella Háblame un poquito tierno de tu Cuenca Bueno Cuenca Te llena Tú llegas Te llena Te trata bien Como tú bien lo has dicho Te respalda Porque es una ciudad Que está en auge ¿Verdad? Una ciudad en donde No solamente tenemos Una acogida de extranjeros De todas las nacionalidades Paseándose por las pequeñas Pero cálidas calles Que tiene nuestra ciudad Te vas a topar con una catedral Preciosa ¿Verdad? Con iglesias Con toda una gama de infraestructura Que realmente Tú te confundes un poquito No sabes si estás en España No sabes si estás en Cuenca Me ha pasado Es más la ciudad Cuenca Nos hicieron en honor a una Ciudad de España Que se parecía a esta Sí, sí Tenemos Cuenca en España Que es también montañosa No se parece para nada Y tú te fijarás Tenemos muchísima vegetación Allá enfrente Justamente tenemos árboles Ríos Cuatro ríos Cuatro ríos Cuatro ríos Mira, cuatro ríos Que los extranjeros que vienen Sí, jubilados Otros en cambio Por negocios Acostumbran Tú ya fuiste a trotarse ¿O no? A uno que es maravilloso Que está justo al lado Donde yo vivo ¿Cómo se llama el río este? ¿Cómo dice? Tomebamba 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 Me encanta Me fascina Porque va en medio de la ciudad Tú caminas cincuenta metros Y te encuentras como un río espectacular Exacto Con un aire maravilloso Hablando del aire de tu ciudad Se lo recomiendo Porque es oxígeno puro Es increíble como por la mañana Tú te pones a trotar a correr Y no te cansas Porque como tienes tanto oxígeno Tanto árbol Las piernas te responden de maravilla Es increíble Qué buen país Está ahí buenos gimnasios acá ¿No? Mira Luego tenemos una parte más La parte del Cajas Sí Es muy conocida que Incluso extranjeros vienen Porque quieren sentir el frío del Cajas Y nuestro campeón Jefferson Pérez Que también tiene que estar en nuestro libro ¿Verdad? Por supuesto Lo siento de Cuenca Yo lo digo nuestro Por la confianza que me has dado Por supuesto Pero es tuyo No, es nuestro Y Jefferson entrenaba ahí ¿En dónde? En el Cajas En ese frío En esa altura Qué barro Con la neblina Por eso ganó Cuatro mil metros Gracias Ignacio Y estamos aquí Cuatro mil metros Cuenta dos mil ochocientos ¿No? Fíjate Yo he visto mucha gente en un gimnasio También te he visto que es muy bueno Que es el Jim Valdivieso ¿No? Sí, 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 el Fox Es el Fox De nuestro gran amigo El mejor Ah, a propósito El mejor Gimnasio Que tiene esta ciudad Es el Fox Hay que prepararse Estar en cuenta Cuando vengan acá Por ahí en mi parte del gimnasio Lo van a cobrar un poquito más Pero no se preocupen La gente que no le gusta ir al gimnasio Va a ir por el ambiente Es como una familia Yo no soy de los que voy mucho Pero cuando voy Me comprometo Porque como muy bien Soy hombre de buen comer Eso, muy bien Por eso te ves sano y fuerte Estamos terminando Para Marbella Te quiero no sin antes saludar A mi queridísima Sula von Bismarck La que tuvo el valor De escribir ese gran libro Se llama Siete vidas y siete bodas Se casó siete veces Y mató a los siete maridos O no No se sabe nunca Pero tienes que darme el libro ¿Dónde lo compro? No, no, te lo voy a traer Porque te va a encantar Cuando lo leas Y que bestseller va a ser aquí Saludos a mi queridísimo Juan también Porque Juan Rodríguez Es el mejor cámara Ayudante y dirección De mi querida película Que estamos ya Comercializando contigo Va a ser un éxito En toda Sudamérica En toda Europa El rapto The K-Night Es muy importante La historia de Marbella Que viste una parte Y comenzar Si Dios quiere pronto Una sorpresa Que te tenemos guardado De Marbella Te quiero Vas a ser uno de los protagonistas De la muerte de un presidente Por favor Yo te dije que quería un papel antagónico Vas a ser presidente Te lo digo públicamente Señoras y señores El presidente Porque tiene su acento Espectacularmente Y necesitamos un Mira se están llamando Para felicitarte Gracias La muerte de un presidente Protagonizada por Juan Chopachuca Padre mía que bonito Hemos terminado Que bonito para mi Marbella Te quiero He saludado a toda mi gente Por supuesto a todos vosotros Saludos Estoy muy contento A Ismael Que está haciendo cámaras hoy Ismael Un campeón Ismael Vinicio también Vinicio Vinicio Que bonito nombre Vinicio Morales El famoso compositor brasileño Acá tienen nombres Que son las universidades Vinicio Que bonito eh Saludos a todos ellos Y por supuesto a tu televisión Unción Televisión Unción Televisión Desde aquí quien les habla Oscar Horacio Para Marbella Te quiero Recuerden que yo realmente Amo a Marbella Quiero a Marbella Porque es mi tierra adoptiva De toda la vida Marbella te quiero Fuerte el aplauso Aplausos Aplausos Gracias Gracias Pues muy bien Oscar Muchas gracias por enviarnos Por tener esta conexión contigo Saludamos hasta aquí otra vez A Juanjo Machuca Un gran abrazo fuerte Desde Marbella A ti otro abrazo fuerte Y bueno Leire Juanjo Machuca Te han mandado un beso Un poco cariñoso Lástima que esté casado Eh Pero bueno Eh ¿Qué te parece lo que te ha dicho? Pues eh Mira Juanjo Te voy a hacer una cosita Que encantada de que me hayas invitado A ir por allí por Ecuador Pues por supuesto que te cojo la palabra Que iré Que lo sepas Y nada Que eso de Querendón Creo yo que me lo vas a tener que explicar allí Cuando vaya yo eh Hombre eso de Querendón Eh Supongo que es cariñoso ¿no? Eh Eso porque dice que quiere Eh Puedes encontrar Ya que él está casado Y que no puede ser Puedes encontrar un Cuencano Querendón Querendón Anastasia Besos para ti también te mandan Oh y muchas gracias Te esperamos aquí Juan Con tu esposa por supuesto Y bienvenido a Marbella Por cierto lo tendremos presente El día 27 de mayo En la entrega del libro de los 100 de Marbella En la gala 2016 Entonces eh Te esperamos con los brazos abiertos Eh A ti A todos los eh Cuencanos de Ecuador Y que bueno que estamos aquí Eh También eh Quiero eh He escuchado que eres músico y cantante Eh Estamos esperando con mucha 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 impaciencia Escuchar esa canción De Cuenca te quiero Pero como es eso Ja 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 De Cuenca te quiero Nosotros tenemos Marbella te quiero Marbella and Night Ella es mi sur De nuestro querido amigo Frank Camelot Eh Y otras tantas de Marbella te quiero A ver si hacemos una fusión entre Cuenca te quiero Y Marbella te quiero ¿no? Un aplauso para esa canción de Juancho Y nada más Bueno eh Poco más ya decir Tendremos eh Los próximos programas Eh Conexiones desde Ecuador Eh Desde Miami Eh Desde algunos lugares más Ya iremos eh Adelantando un poquito Todo este tipo de conexiones Quiero también Mandar un saludo Eh Lo he mandado antes ¿no? A las A las mujeres A las mujeres cuencanas Otro saludo Otro saludo más Porque claro yo Estoy aquí rodeado como ves De lo más bonito del mundo mundial Ja 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 Despedimos este bloque Eh Con una publicidad Para dar paso a nuestra La que es presentadora Y eh Nuestra querida escritora Si la mía Fria von Bismarck Eh Después de esta pequeña publicidad Y diciendo lo que mi socio dice Y te mando un abrazo desde aquí Marbella te quiero Aplausos Marbella te quiero We love We love We love We love Marbella Vive Marbella Let the attack begin again Let the attack begin again Chico No 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 Gracias por ver el video. 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 We love, we love, we love Marbella. We love, we love, we love Marbella. We love Marbella. Es Marbella. Marbella es única. Y hemos tenido muchas días de fiestas de glamour. Y hemos tenido la fiesta de Lulu de máscaras. Hemos tenido la fiesta de Cristina Chequely de gorros. Bueno, una fiesta, Cristina, muchísimas gracias por este glamour y este chic que había en esta fiesta ayer. Y ahora tenemos que recordar algunas cosas de Ecuador. Cuéntame. Pues Isula, mira, Juancho, que por ahí he oído, que bueno, que tenéis un gimnasio bárbaro que se llama Jim Foss, allí en Ecuador. Pero nosotros, perdona que te diga que me voy a levantar, aquí con mi amigo Pepe tenemos el mejor ginásio que se llama Dorian Yates. O sea, que no se queda corto ni mucho menos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy bien. ¿Ha visto cómo te presenta? Vaya, vaya, vaya. Bueno, pues a Juanjo me ha enterado que Oscar Horacio te va a regalar mi libro. Espero que lo leas para que te da un boom muy grande y con mucho gusto yo te voy a firmar y dedicar especialmente para ti mi libro cuando viene aquí Marbella. ¿Te parece bien? Nos vemos. Cuéntame, Anastasia, tú me has dicho que quiere traducir al ruso un poquito. Y tenemos que, sí, tenemos que, cuando Dani va a empezar a presentar el proyecto, vamos a decir a nuestro público ruso, que hay mucho aquí en Malaya, vamos a decir cortito de qué se trata la presentación de cada uno. Me gustaría que cuenten lo que yo he dicho sobre el glamour de Marbella en ruso. Di algo, cuéntame. Sí, queridos amigos, ustedes saben que hay mucho glamour en Marbella. Aquí se concentran en diferentes celebraciones. Vieras hubo muchas celebraciones. ¿Cómo se llama? La Cristina. ¿Chequele? Vieras hubo un celebración en el que todos se reunieron. También hubo otro celebración. Galería de arte. Y ¿qué más era? Había una fiesta de máscaras de Lulú. De máscaras de Lulú también, sí, ya la vi ayer. Estaba ella en dos sitios, Lulú. Estaba ayer en presentación de Giuseppe Máximo y también estaba en... No, pero la fiesta no era ayer, era la semana anterior. Ah, vale, vale, pues ya. Sí. Por eso yo estoy comentando que Marbella es única porque aquí tenemos cada día fiestas y fiestas y fiestas. Me gustaría estar en todas, pero la verdad que no puedo, no puedo toda la noche trasnochar. Te tengo que clonar, creo yo. ¿Quiere clonarme? No, 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 no. No se puede clonar. Es imposible, Sula, clonar de a ti, cariño. Es imposible. Bueno, después de leer el libro por eso hablas así. Pues ahora ya me quitaste la onda. Bueno, pues como yo he dicho y sigo diciendo, Marbella es única. Marbella es el lugar más bonito que hay en el mundo del mundo. ¿Ustedes necesitan ir a Marbella? Aquí todos los días, 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 todos los días. ¡Vamos a Marbella! ¡Vamos a Marbella! O el jefe o el director del gimnasio... ¡Dorian Day! ¡Exactamente! ¡Cuéntanos qué novedades tiene! Bueno, durante esta semana santa pasada, pues realmente ha sido impresionante la dinámica de afluencia de público. Durante todos los días hemos tenido un buen lleno. Y realmente hemos estado en todas las actividades, tanto en Semana Santa en situ en Marbella, como también hemos estado en Beravís con un sertane de clofi. Y también hemos estado en eventos sociales. Lógico, para relacionar un poquito con todo lo que es tanto el día a la noche y con la apertura también de discoteca. Hemos estado también en el desfile de Mala Vida, que vamos a estar todas las semanas, cada semana, en los circuitos de los viernes, desfiles, animaciones, también para que sepan que estamos en el día, de anoche, día y noche, y así, pues, entretener a todo el personal. ¡Genial! Lo mejor posible, hombre, intentando. ¡Genial! Y más cosas. Estamos en la campaña de primavera. Lógico, hay buenas ofertas de grupos. Hay, según depende de las zonas, pues, también estamos haciendo alianzas, como aquí está con Dani Gaucho, con todo lo que son empresas importantes, intentando, pues, lógico, tener un buen feeling con el personal. Y no hay que olvidar que aquí estamos haciendo el programa en este gimnasio tan maravilloso. Realmente, de instalaciones, ya mismo pasaremos a la zona de la terraza. En verano. Claro, ya para que la gente disfrute también de la terracita. Pero necesitamos un poquito más de calor. Un poquito más calorcito. Dentro de unas semanitas. Unas semanitas. Más de ya morenito, ya más fiesta, más de dinámicas también en la playa. Vamos a hacer cosas en la playa. Poquito a poco, sorpresa. Exacto. Importante que lo vivan, que lo disfruten, que lo sientan a full gloria, como decimos nosotros. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Un aplauso para Pepe. Gracias. Qué guay, qué guay es lo que hay. Gracias. Bien, ahora voy a dirigirme a Óscar. Óscar, aunque estás todos los días peleando conmigo por teléfono, yo te mando un beso y te queremos aquí todo el mundo. Te echamos de menos, ¿eh? Lo estás pasando de maravilla. Estás muy feliz, como me contaste. Pero aquí te necesitamos, así que cuidado. Hay que volver. Bueno, pues, y ahora vamos a pasar a Dani del restaurante Gaucho. ¿Qué novedades hay ahora en el Gaucho? Cuéntame, Dani. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, pues mira, la novedad principal que tenemos ahora para el Gaucho y para Marbella es la venta de entradas de Starlight. Vale, y la verdad es que estamos muy contentos porque, como decía Pepe, la Semana Santa ha ido muy, muy, muy bien. Ha habido un lleno total. Puerto Banús era un hervidero de gente y la verdad es que estamos contentos de que Marbella esté siendo... Única, como yo ha dicho, Marbella es única. Porque Marbella te quiero. Exacto. Entonces, bueno, pues la verdad que estamos muy contentos con este proyecto. También tenemos el nuevo proyecto con Julio, que va a hacer su desfile de Show Stars en Marbella, en Estepona. Y bueno, pues hay que apoyarnos entre todos, como decía Pepe. Yo creo que es bueno que estemos entre unos y otros pudiendo levantar la ciudad. Marbella está levantando gracias a Pepe, gracias a ti, gracias a Alem y mucho más que vienen aquí a hablar. Estamos levantando poco a poco a Marbella hacia el cielo. Aquí al final van a querer vivir todo el mundo, pero no hay sitio para todo el mundo. Porque es maravilloso aquí Marbella, es verdad. Y vendéis entradas ahí mismo en Gaucho. Sí, sí, en el Gaucho. De hecho, pueden llamar al teléfono que aquí aparece. Lo digo también a los rusos, ¿no? Sí, díselo. Venga. Y, draguitos, ya vamos a ocupar el billete, no lo voy a cancelar, Starline, organización que es de Smart Bay, Prima Bristarine y Gaucho, 14 de las jueces, Puerto Banos. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y bueno, pues nada, que también apoyamos a nuestro amigo, a Alem, porque lo que decía antes, hay que darse entre todos un poquito de apoyo. Y empujón, empujón. Y que entre todos. Y luego ya, aparte de lo que nos podamos mover cada uno en nuestro ámbito. Yo, por ejemplo, con los hoteles, con los barcos y demás. Pero también entre chicos, vamos todos un poquito en el mismo camino. Yo creo que al final es lo mejor. Exactamente. Pues mira, Dani, muchísimas gracias. Y un aplauso para Dani. Tengo que daros las gracias porque el otro día, como dijisteis, estuvisteis en el restaurante y es un placer teneros allí. Sí, con mucho gusto. Hemos estado, hemos estado ahí, hemos cenado de maravilla, por cierto, ¿verdad? Cierto. Me gustó mucho el pollo, ¿eh? El pollo lo tenéis que probar, ¿eh? A la brasa, a la brasa, qué rico. No, pero el ventilo es carne también, ¿eh? No olvidarse. Hay de todo, hay de todo. Sí, sí. La verdad que hay de todo. Más que no. Y Óscar, ¿te echamos de menos? A ver cuándo te tenemos por aquí otra vez. Madre mía, Óscar, Óscar, aquí. Todo el mundo, echa de menos. Nos dejas a todas las mujeres marcadas. Y a los hombres, muy bien. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar con Alén. Alén tiene vestidos maravillosos y ha traído para hacer un pase de modelo con todo el estilo que tiene Alén, con la ropa tan bonita y tan maravillosa. Cuéntanos, Alén, ahora algo. Buenas tardes. Pues me llamo Alén, soy de Monte Carlo, y soy un portador de vestido exclusivo de marca muy lujo de S12, Party 21, Beaux Chic, Estillo Loca. Y estoy aquí para presentar mi quinto fashion show en Marbella Te Quiero. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora van a pasar la chica y vas a contarnos cada vestido de qué tela, de qué está hecho, de qué marca, lo que tú lo ves. Venga, la primera. Tauana, modelo profesional brasileira. Vení especialmente para pasar a la nueva colección de S12. Es la marca americana más vendida en América. Vestido único, una calidad excepcional. Muy bien. Muy bonito. Bravo. Segundo modelito. Lorena, vestido de la misma marca, S12. Calidad excepcional. No tiene ninguna marca. Doblado. Las piedras son pegadas, no incrustadas. Muy bonito. Hay que tener este cuerpo para Lucía. No, no detalles. Yo la tienda me pedí solo la talla Lounge. Ah, sí? Sí. Entonces, estoy feliz de tener un modelo tan guapo que puedo utilizar la small por una vez. Ah, muy bien. Eso es interesante. Vanessa, con un vestido de marca Party21. Es excepcional, mundialmente conocido. Es la composición del 90% de poliviscose y 10 de licra. Es una tela guapísima, pero muy frágil. Muy bonita también. Muy elegante, sí. Muy elegante, sí. Un aplauso. Aquí tenemos a Marlene, profesional también de Santo Domingo. Presentado un vestido de la marca S12. Ve toda la piedra que brilla, no se mueve ni una. Son incrustados. Es una máquina especial que solo pocas marcas tienen en el mundo. Marlene, Shelly Marlene. Guapísimo. Es único. Ella es Marlene. Muy bonita. Tuana, con un vestido de marca S12. Elegantísima. La espalda también. Es un vestido muy trabajado. 94% de poliéster, 4% de elastano. Hablo siempre de la calidad del vestido, porque como yo vengo a las tiendas, por lo menos veo la calidad que tiene. Yo vengo a toda España y a Portugal. Bravo. Muy bonita. ¿Hay otra? Hay otra. Lorena, marca vestida S12. Muy elegante. Toda esta piedra que brilla, da un look. Yo pienso que por la gente de Marbella, o toda la parte que costa, le gusta mucho. Son completamente originales, diferentes de toda otra marca. Y repito que es la marca más vendida en América. Todas actrices son vestidas de esta marca. Muy bien. Un aplauso. No necesito... Para limpiar a mano, solamente a 30 de grado. A la mano. No necesito planchar. Sin planchar, sin nada. Una marca excepcional. ¿Puede comprar estos maravillosos vestidos? Sí. ¿Dónde? Aquí en Marbella tiene siete tiendas, en una que es la H10, al Casino de Andalucía. Y la tienda es Ginas. También, ella tiene siete otras tiendas en varios hoteles de Marbella, ¿no? Luego, en Fuen Rigola, tenemos Beatriz Luchini, que es la tienda más lujo de Fuen Rigol. Está, me acuerdo, en la calle principal, Avenida España. Y en Puro Bicho, Sonia Troiano, que tiene la exclusividad de toda la marca que tengo, ¿sí? Esta zona. Luego Granada, Madrid, Portugal. Vamos a seguir con el pase de modelo. Sí. Sigue. Con un vestido estuelvo, presentado por... ¡Adiós! Me escapó el nombre. Vanessa. Son vestidos... Hay muchos estilos que son diferentes. Me da una clase, cuando onda, cuando las piedras que brillan. Es... Me gustan los colores. Estoy muy feliz de tener solamente esta marca, ¿sí? Se vende mucho, mucho, mucho. Un aplauso para la chica. Ya está. Marlene es la última, ¿no? Marlene, vestido estuelvo otra vez. De verano total. Con cruzado atrás. La piedra que siempre brilla. Excepcional. Da una clase de... Toda la gente mira, cuando una persona está vestida así, en cualquier sitio. Toda la persona mira. Con ese pedazos cortes al niño. Porque... Ya no me... Lo que me refiero es que... ¿Cómo no van a mirar? Son vestidos que llaman más la atención que un vestido de marca normal. Es por mí. Ahora... Es bonito, es bonito. Hay que reconocer que son bonitos los vestidos. Es único. Es único. Muy bien. Precioso. Gracias, Marlene. Aplausos. 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 Y voy a dar un beso a todos. Y terminamos este bloque con un... Grande aplauso para Marbella Te Quiero. Marbella Te Quiero. We love. We love. We love. We love. Marbella. We love. We love. Marbella. Jajajaja. Aplausos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Let the attack begin. Más habladora él, por la galería. Vale, habla primero de los cuadros. Ahora vamos a hablar de los cuadros. Entonces, ¿cómo se puede mirar? Voy espaciendo todo el tipo de pintura diferente. En este caso, ¿cómo se puede mirar? ¿Cómo se puede mirar este planeta? Bueno, no es justo dejar toda la basura, el plástico que sirve muchísimo tiempo porque se puede limpiar toda esta cosa. Entonces, yo quiero con esto provocar un poquito en la gente el tema de la salvaguardia de este planeta. Muy bien. A mí me parece que estos cuadros son maravillosos. Y yo te digo una cosa, mirando a los cuadros, yo soy escritora, como tú sabes, y muchos de mis libros yo he escrito sentada enfrente del mar. ¿Es la verdad? Ah, es claro. Esto te entra pasión, te entra pensamientos, te vas a través del tiempo y del agua. Nunca te sientes que vas corriendo el tiempo, parece que se ferma todo. Es maravilloso. Es hecho con una técnica particular que es óleo mezclado con arena. Muy bonito. Por eso yo he visto algo especial y diferente de los otros cuadros que tú has traído por aquí. Sí, que estaban siempre en el tema un poquito del percurso que estoy haciendo un poquito así, como se puede decir, espiritual verso los Buda. Muy bien. La próxima otra traemos otro. Encantada de ver tus cuadros aquí. Un aplauso para Maxwell. Bueno, cuéntanos un poquito sobre Marbea, que tiene algún secreto, algunos secretos que tú me has dicho al oído que nos vas a contar. Primero, buenas noches a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto de estar en el programa. Un placer para mí. Y, bueno, echamos de menos a Óscar, que mandamos besos para volver pronto, sí. Y estoy muy contenta de estar aquí, en Marbella, en una ciudad maravillosa, todo muy bonito. Y, ¿cuál es el secreto? ¿Qué? Cuéntanos, ¿para qué viniste aquí a Marbella? Cuéntanos lo que me querías o no quieres contarlo. ¿Lo dejas de secreto? Sí. Vale, pues te dejo. Pensaba que lo querías contar, pero como no lo querías contar, lo dejamos de ser. Bueno, tengo una cosa. A ver, cuéntame. Quiero el libro que, sí, muchas gracias, que quería tenerlo porque me gusta mucho y quiero leerlo y saber todas las cosas que están dentro escritas, que me va a servir muy bien para la vida. La verdad que este libro está escrito con mucho amor y muchas verdaderas cosas de la vida. Y yo estuve ayer en la fiesta de Cristina Chekely y había ahí tanta gente que ya ha leído el libro. Y la verdad que es muy difícil de escuchar a la gente que te hablan de tu vida privada, pero yo lo hago con mucho gusto porque yo a mis amigos y mis amigas lo quiero mucho. Aunque me desnude completamente mi alma en este libro. Y, bueno, pues... Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Otra cosa que no tenemos que olvidar es que la semana pasada hemos tenido la inauguración de la suite. Sí. ¿Cómo fue? Cuéntame. En Puente Romano, por cierto. Pues la verdad que bien, bien, muy bien. Yo estuve allí, muchísima gente. Hubo un caos al principio porque, bueno, es normal, ¿no? Las inauguraciones, tú sabes, Sula, que al principio es todo una locura hasta que se asienta un poquito todo, ¿no? La verdad que hubo gente muy interesante, calidad muchísima, la música fue excepcional. Genial. Y me gustó mucho, mucho. Un sitio muy bonito, muy bonito. ¿Por qué? Porque ellos renovaron la parte de abajo de la terraza, es maravilloso. Ha traído todo, han hecho una discoteca y... Sí. Así que tenemos que ir todo Marbella y a divertirnos en la suite. Bueno, pues... Ahora vamos a escuchar a... Pregúntalo. Bueno, pues mira, nos vamos a ir ahora mismo con Giuseppe, que lo tenemos ahí en la esquinita. Y, bueno, yo quiero que nos expliques un poquito, porque yo sé que hay muchísimos artistas que están yendo a la galería. Y quiero que nos expliques un poco a ver qué artistas están ahí. Bueno, sí, como... Agradezco primariamente, como Shula y Leere, claramente, para darnos la posibilidad una vez más, como estábamos adelantando con Máximo, de una exposición internacional, Marbella International Art Exhibition, que hemos recién inaugurado prácticamente ayer por la noche. Y creo de poder decir, no... Nois Aguero ha sido todo un acontecimiento. Un acontecimiento por obra sugerente, tal como la de Máximo, que tenemos aquí el placer de demostrar, y la obra de artistas que han llegado y algunos han volado de... Y, prácticamente, por la inauguración de ayer, tenemos artistas de Uruguay, artistas de Alemania, artistas de Portugal, artistas de Inglaterra, claramente artistas españoles. Por lo tanto, creo que reanudar ocho países, evidentemente, en una exposición colectiva internacional, creo que es un resultado de lo cual podemos estar contentos. Aprovechamos, Excellenza Art Gallery, que tengo el placer de colaborar junto a Máximo, yo sigo un poco la parte de la dirección artistica, nos encontramos en Calle Mendoza, en el junto a Plaza Altamirano, en el fantástico casco antiguo de Marbella. Marbella, yo os invitamos a poder, así, disfrutar o degustar, como suelo utilizar, así, un poco, en tres comillas, con un término... Los sabores de la pintura. Los sabores, exactamente, Sula, brava, los sabores de la pintura, y ver cómo artistas de diferentes países interpretan con su propia cultura, porque, evidentemente, tenemos obra, no quiero entrar demasiado en la parte técnica, como las acuerellas, que, evidentemente, se nota que reflejan un determinado país, una determinada cultura, como, por ejemplo, de algunos artistas rusos. Pero tenemos, claramente, un abanico de 11 artistas que presentan en nuestro espacio de arte 23 obras de arte, que tocan de la técnica como óleo al acrílico, y también será posible ver obra en escultura. Esta vez, hemos presentado también, tenemos un añadido más, como se dice, la colaboración de Carolina Gascon, que ha venido de Valencia, y nos colaborará. Será la parte, un poco, que tendrá los contactos con los medios de comunicación, y lo que nos soportará para ampliar y difundir los eventos, tal como su agencia representa, en este caso. Muy bien, Giuseppe, te damos un aplauso muy fuerte. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias por traernos el arte a Marbella. Y ahora pasamos a Carolina, que nos cuenta exactamente qué hace con vosotros. Pues, primeramente, darte la razón, porque yo vine de Valencia, no había estado nunca en Marbella, y es única, la gente muy hospitalaria, ante cualquier problema te ponen facilidades y muy abierta. Y cuando hablé con Giuseppe, me informé un poco sobre la galería, y vi que tenía bastante prestigio en Marbella, y que traía artistas muy diferentes, que son de todo tipo. Igual hay abstractos, que impresionistas, e internacionales, y vi que había una fusión increíble de talento, de creación. Me pareció una buena oportunidad para trabajar y para difundirlo, porque, claro, es necesaria una buena publicidad, porque vienen los artistas, y no tienes la revista, o la radio, o la televisión, y tampoco puedes hacerlo llegar a la gente. Y un poco ese es mi trabajo, llevar la coordinación, la comunicación, si alguien quiere hacer alguna entrevista, algún artista de la galería, pues me escribe, y ya concierto la entrevista, o con ellos mismos, con los directores. Total, que vas a venir a vivir aquí en Marbella, entonces. Yo creo que sí, ¿eh? ¿Qué tendrá Marbella? ¿Qué tendrá Marbella? ¿Qué tendrá Marbella? Eso me pregunto yo siempre, ¿qué tendrá Marbella? Que a todo el mundo le encanta venir aquí, y estar con nosotros. Yo te digo lo que tendrá Marbella. ¿Qué tienes? Un glamour muy especial. Ajá, eso sí, te doy la razón ahí. Vale. Ahora, Leire, vamos a decir, ¿tiene otra cosa que contarnos? No, bueno, contarnos no, pero invitaros hasta que el día 16 de abril tenéis la oportunidad de visitar la galería. Tenéis que visitarla. Ayer estuve, ayer estuve en la galería, y la verdad es que, de verdad que os animo a ir, porque hay unas cosas preciosas. Yo me gustaría también venir. Te agradecemos toda la explicación que nos contaste y un aplauso para Karoli. Bueno, pues, Leire, otro día más, que estamos cerca del final, pero quiero que hablas un poquito de ti. Cuéntame lo que ha hecho últimos días. Pues, mira, estoy muy contenta porque me he cambiado de casa, Sula, me he ido cerquita, cerquita al mar con mis hijos. Estoy muy contenta porque, bueno, más que yo, mis hijos dan muchísimo más. Y tú sabes lo que es, o sea, salir de casa y pasar la acera y tener el mar ahí. Ay, qué alegría. Mira, tú sabes lo que es coger, cocinar con mis hijos en casita y de repente coger unos tuppers y decir, venga, vámonos a la playa. Y coger los tuppers y venirnos ahí a comer. Con estos días tan maravillosos que hemos tenido con sol, es que esto no lo tiene cualquiera. Esto es un lujo. Es verdad, es verdad, Leire. Aquí Marbea es un lujo, vivir aquí es un lujo. Estoy encantada, encantada de verme cambiar, encantada de estar ahí solita ya con mis hijos en el piso. Y nada, y eso te cuento, védate. Pues eso es lo que quería saber, eso es lo que quería saber, una buena noticia, ya estás tranquila. Sí. Y bueno, pues, no queda para decir, Marbea te quiero. Marbea te quiero. We love, we love, we love Marbea. Vive Marbea. Mución. Mínica. Música. 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 Gracias por ver el video. 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 Marbella te quiero. We love, we love, we love Marbella. Vive Marbella. Hola, muy buenas. Muy buenas, Leire. ¿Qué es la cirugía? La cirugía cosmética es prácticamente la cirugía de todos los días, ¿no? O cualquiera que quiere estar algo mejor. Entonces, el área capilar es un área que la manejo desde hace muchísimos años. Mi primera cirugía capilar fue en el año 1996. Por un lado está bien, pero por otro lado los años han pasado para lo bueno y para lo malo. Como experiencia, es una experiencia muy buena. Y me doy cuenta que la restauración capilar, como bien lo dijiste, es a lo que va creciendo. En todo el planeta ha tenido un crecimiento exponencial y por qué no aquí en España, ¿no? Sabemos que hay dos tipos de trasplante capilar. Uno es el fue, de corrígeme, perdón si lo digo mal. Uno es fue y el otro es fut, o fut, o fut puede ser, ¿no? Sí. ¿Qué diferencia entre uno y otro? Bien. Últimamente, la técnica de la tira o técnica de fut, como bien lo has dicho, es una técnica que se viene haciendo desde hace muchísimos años y con más frecuencia. Prácticamente podríamos decir que en la actualidad es el 80% de las cirugías que estamos haciendo. ¿Ok? Entonces, es una técnica que permite, en un tiempo no muy largo, en un procedimiento que dura más o menos entre 5 y 6 horas, puede aportar aproximadamente entre 2.500 y 3.000 unidades foliculares como promedio. ¿Qué quiere decir esto? Si hablamos en pelos, estamos hablando de unos 5.000, 4.000 y pico de pelos, lo cual en una cabeza un poquito despoblada nos ayuda mucho. Está indicado en pacientes que necesitan una gran cantidad de unidades foliculares. Hablamos de unidades foliculares como si habláramos en semilla, ¿no? De alguna manera, de forma sencilla. Entonces, quitamos semillas de otro sitio de la cabeza, de una zona que está preparada genéticamente para que ese pelito luego se mantenga en su sitio y después tenemos que colocarlo donde haga falta. La diferencia básica es que deja una pequeña cicatriz que no es una cicatriz visible, porque está escondida en el propio pelo. La otra técnica que es la técnica de FUE, lo que hace es extraer unidades foliculares uno a uno, o sea, una unidad folicular por una unidad folicular, se extraen en una sesión de más o menos unas 6 a 7 horas u 8 alrededor de 1.500 unidades. Es un trabajo algo más laborioso y básicamente está destinado a pacientes que no quieren cicatrices, o que son muy aprehensivos a ellas, o que por algún motivo utilizan el pelo muy rasurado y no quieren tener ninguna marca visible. Eso no quita que ninguna de las dos técnicas es una técnica del todo invisible. Si uno busca las cicatrices de FUE, sí son muy pequeñas, pero existen de todas maneras. La técnica de la tira deja una cicatriz lineal que va a depender su anchura de cada paciente. Obviamente es que hacemos todo perfecto, como para que sea de muy buena calidad y prácticamente invisible. Muy bien, Néstor. Yo pienso que, yo pienso, no sé, pero bueno, a ver tú lo que me dices, que tus clientes son la mayoría hombres. ¿En qué porcentaje son mujeres? ¿O no es así? Bueno, desgraciadamente los hombres tenemos, estamos prácticamente dentro del 80% de población afectada por la calvicie, lo cual es muy triste para nosotros y también para las mujeres. Eso no quita que las personas que tengan poco cabello sean personas no atractivas. Pero desde hace muchos años y desde toda la historia de la belleza, siempre el cabello estuvo relacionado con la estética y con la belleza. Entonces, ¿por qué no seguir con ello? Si tenemos la posibilidad de tener cabello, podemos rasurar. Si no lo tenemos, se nos va a quedar así como está. Las mujeres tienen una afectación que llega a un porcentaje aproximado del 30%. Quiere decir que no están exentas de sufrir calvicie. Pero la aparición en general es mucho más tardía en comparación a los varones que quienes estamos afectados a partir de la adolescencia, que es cuando comienzan a aparecer los niveles más altos de hormona masculina, o sea, de la testosterona. Las mujeres fabrican andrógenos, obviamente, por eso es que tienen también una afectación de un tipo de alopecia androgenética que se llama femenina y se comporta básicamente de forma semejante, pero no es exactamente igual. ¿Podemos decir, Néstor, que la alopecia puede venir del estrés? ¿Parte? Algunos tipos de alopecia sí. La más típica y la más clásica es la alopecia areata. ¿Cómo podemos diferenciarla de la alopecia androgenética o la que tiene que ver con esa alopecia que no va a volver nunca atrás? Es que son zonas sin cabello, pueden aparecer en la zona de la barba, en las cejas, en el cuero cabelludo, pero tienen un aspecto circular u oval. Aparecen en forma abrupta, uno nota directamente una zona sin cabello y luego eso habitualmente se recupera. Es un problema porque los pacientes que hay un tipo de alopecia areata que se le llama generalizada, que por desgracia es muy raro que vuelva atrás y también es muy difícil de restaurar con la cirugía de trasplante capilar porque esos cabellos sí van a ser atacados. Un poco para cientizar, este tipo de alopecia areata es una alopecia que tiene que ver con la inmunidad. O sea que nuestro cuerpo reacciona en contra de esos cabellos. ¿De qué edad son tus clientes, Néstor? Ah, buena pregunta. Es curioso, no tiene edad la cirugía capilar porque a veces vienen pacientes que tienen 80 años o más y dicen, me quiero operar, quiero tener más cabello. No lo tuve nunca y me gustaría tenerlo la que pueda. Y hay chicos que tienen 20, 21 años con una alopecia bastante avanzada y a esas personas sí les digo que se pueden operar. Es decir que el grupo etario va a depender básicamente, primero, de la necesidad porque no toda la calvicie genera, digamos, depresión o problemas pero casi el 80 o 90% de los pacientes que sufren alopecia tienen algún grado de depresión o de falta de autoestima. Pues, Néstor, muchísimas gracias por quitarnos todas estas dudas del trasplante de cabello. Y nada, pues desde aquí, desde la clínica Pisano a Marbella te quiero. Marbella te quiero. We love, we love, we love Marbella. Vive Marbella. Let the attack begin again. Let the attack begin again. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un aplauso de nuevo a Marbella ¡Te quiero! Bueno, es que me dicen, habla un poquito de tu libro, mi libro que se llama Siete vidas y siete bodas. Es un libro, una biografía mío que acabo de presentarlo hace una semana y hoy os voy a hablar solamente algunas palabras del amor. Porque mucha gente me pregunta, ¿cómo te ha casado siete veces? ¿Cómo es posible que yo apenas me casé una vez y no soy capaz de casar otra vez? La vida hay que cogerla de una manera no seria y drástica. Yo pienso, es mi opinión, yo no sé cómo podéis vosotros, pero yo pienso que si ustedes aman a vosotros mismos y si vosotros aman a todo lo que os rodea, entonces tenéis facilidad para casar todas las veces que hace falta y si yo pienso que cuando se separa de un hombre siempre se separa de una manera amigable, no con peleas y tal, yo creo que es una manera maravillosa a volver a enamorar y a volver a casarse de nuevo. Lógicamente que lo que yo escucho siempre por ahí que todas las mujeres me cuentan que cuando se ha separado del marido, que una pelea, jueces, abogados y tal, entonces yo entiendo, pero en mi caso yo no he peleado con ninguno y con todos mis maridos, yo tengo amistad muy fuerte y somos amigos. Entonces el consejo que voy a dar del amor, amáis primero a vosotros y luego van a tener más fácil amar a los demás. Gracias. Oye, Sula, una preguntita que te quiero hacer, cariño. Dime. Tú, cuando has tenido todos esos hombres que has tenido, ¿has sentido esas mariposillas en el estómago siempre? Cada vez de nuevo, cada vez de nuevo. Es que yo no puedo estar con un hombre si yo no siento en mi corazón algo para este hombre, porque yo nunca fui con un hombre por un interés como existe hoy, dejámoslos aparte. Aquello a mi tiempo, porque ya hace 20 años que estoy casada y ya no me casé otra. Bueno, sí, me casé, bueno, dejámoslo. Hay que leer el libro para entender. Y entonces siempre que yo he estado con un hombre, yo tenía que sentir, si yo no sentía aquí, no había nada que hacer conmigo. ¿Y enamorada? ¿Estaba enamorada todas las veces que te has casado tú? Todas las veces estaba enamorada. Es que yo tengo una facilidad de enamorar y desde enamorar, lo mismo. ¡Ole, ole, ole! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! ¡Viva el amor! Es que yo creo que el amor, lo que nos hace vivir, lo que nos hace estar en pie, porque todos vivimos para el amor, ¿sí o no? De una manera u de otra, porque puede ser también de amor hacia los hijos también, te hace levantarte todos los días con un ánimo terrible. Sí, el amor existe hasta amar a un árbol, a un animal, a mirar al cielo, al mar, amar a todo lo que te rodea y amarte a ti mismo. La vida es amor. Exactamente. Te levanta, abre los ojos hasta... Yo tengo un libro de poesías que no lo sé si un día le voy a sacar, que habla solamente del amor. Un día le voy a sacar. Pues hay que sacarlo, ¿eh? Un día, un día. Para el año que viene tenemos que leerlo ya. Puede ser. Hombre, mi padre era poeta. ¿Ah, sí? Con Rojas Tapia, premio Cervantes de Antequera, pues mi padre estaba... Yo escribo poesías también, muy bonitas. Y mi padre a mí me dio mucho el feeling de la poesía. Ah, me encanta la gente que escribe poesía. Yo te puedo preguntar una preguntita. Dime, dime. Íntima. ¿No? Venga. Para mí, por ejemplo, el matrimonio realmente, una cosa que yo veo un poco absurdo, ¿vale? Al plazo de años, por ejemplo, 30, 40 años casados, 50 años casados, es muy difícil que amor vive tantos años. Yo no sé. A lo mejor yo... No, no, no. Tiene razón. Entonces, en tu caso, creo yo que este, por ejemplo, cinco primeros años de pareja, que hay este feeling, este amor, de verdad, después desaparece. Entonces, ¿qué hace nuestra chulo? Pues ya... Coge y se va. Pues yo te digo, si te quedas tantos años con un hombre, ya no existe este, como ha dicho, mariposas. ¿Es mariposas? No, ya se convierte... Es que es eso. Se convierte en un cariño. Somos humanos, ¿no? Sí, sí, sí. Es que está en nuestra genética de renovar sentimientos. Pero si tú te quedas... Hay mucha gente que están casados, 20, 30, 40. Sí, eso lo entiendo yo, pero... Sí, yo sí que lo entiendo, porque luego este amor se convierte en cariño. Otra manera... Amistoso... No, se sigue amando, pero es otra manera de amar. Pero a mí me gusta la primera. Lógico, a todos. A todos, a todos. ¿Te gusta los...? Mariposas. Ok, de acuerdo. Bueno, pues ahora vamos a pasar a hablar con Pepe de nuestro... Dorian Jay, está muy bueno en esta gimnasia. De gimnasia. Cuéntanos la novedad. Vamos un poquito, nos sume bastante interesante, porque como estamos ya con Marbella Tequilo Internacional, Oscar Horacio está en Cuenca, y tenemos que hablar de alianza con gimnasios mundiales, pues tenemos que hablar un poquito de los vídeos promocionales que estamos haciendo tanto... Sobre todo, más el restaurante. Tener en cuenta que el restaurante de D-Wei-Gin es exclusivo, además de todo lo que es la instalación y todo el trabajo que hacemos, pero es un concepto de comida, de restauración, dado tanto a, como hemos dicho tantas veces, como lo que es a dietas, a adelgazar, como a ganar peso, todo estudiado con los mejores especialistas. Entonces, a nivel internacional vamos también a tener vínculo con Oscar Horacio, con los viajes que haga él, con los viajes que hagamos nosotros, siempre intentando promover todo lo que es energía. Hoy mismo tenemos otro escenario, un poquito con las pesitas, con el coffee, que gusta mucho las cajas. Todo el mundo flipa con el formato de diseño que hemos sacado, entonces realmente es un compendio de energía, que realmente entre modelos guapas, gente guapa, y Marbella guapa, y el mundo guapo, pues aquí vamos a salir al cielo con ello. Todo el mundo guapa. Y realmente lo que da comida, estamos terminando ya la carta, es muy complicado sacar una carta, diseñarla con los gramos, con las calorías, entonces Camel, realmente, y la chida, la madre, pues realmente ha dado un cariño como el equipo de chef, Alberto y Teresa, como todo, y Pedro, y todos los cocineros y todos los camareros están trabajando mucho en lanzar esa dinámica de carta, que está triunfando, a la gente está gustando tanto el desayuno, como los que se han muerto en la cena. Hay gente que se lleva los packs ya, llevo casi más de 30 o 40 clientes que tienen ya su pack diario, y sobre todo ellos ven la facilidad, y lo que es que alguien se preocupe, y tú disfrutes de la comida bien hecha, tanto lo que es las calorías, como es el gusto y la presentación de los platos. Además creo que la madre de Camel es especialista en nutrición. La chida es increíble, el amor que hace cada comida, sobre todo vegan, comida vegan, exclusivo con comida vegetariana, que gracias a Dios mucha gente está viniendo. Y la gente está llevando mucho ahora, que cada gente está tirando más a él. Por eso tenemos que hablar sobre todo ahora, los programas, lógico, hasta que no se salga la carta no van a venir los platos, porque la gente tenga ganas de ver la verdad, porque realmente sacar una carta con detalles ha cambiado más de 15 veces la carta. Porque la chida no está, es lógico, la madre insiste, Alberto Echet detalla, y todo van echando amor, entonces como es un gimnasio, realmente es como todo lo que estamos intentando hacer, como más bella te quiero, a nivel mundial, es una franquicia mundial, y aquí en Puerto Banús es la pionera, entonces hay que hacerlo muy bien. ¿Están esperando la carta de fin? Sí, 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 son dos meses de trabajo, y yo creo que en breve fecha ya estaremos, y también estamos preparando la campaña de playa, la campaña de discoteca. Madre mía, no paráis, no paráis. Además, no, 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 intentamos, están todos eventos, como hemos dicho antes, y la Semana Santa, como he dicho anterior, y ahora estamos preparando también la Miss España, van a entrenar aquí, van a entrenar aquí dos o tres días, va a ser de fin de moda. Que vais a tener todo. Sí, gracias a Dios, pues estamos intentando, y está en live también, va a stand de todo. Muy bien. De acuerdo, pues más sorpresa con Marbella te quiero, chula, que el libro este hay que, la cuarta edición, la quinta, la sexta, y poesía el año que viene. Muchas gracias Pepe, y un aplauso muy fuerte para Pepe. Y gracias a Camel, al equipo, a la familia, que están trabajando mucho, con mucho amor. Bueno, ahora vamos a pasar a Alain, que ahora va con el vestidos largos del Fashion Show. Cuéntanos, Alain, ahora que va a, este es el final, con vestido largo, de toda la marca Stuelve, sí, podemos empezar con Anastasia, así, de Rusia, que nos enseña un vestido, más de colté por atrás, delante, con mucha piedra, incrustada, una calidad excepcional, marca Stuelve, la más vendida en América. muy bonito, para el verano es precioso. Lorena, venga, vestido Stuelve, misma marca americana, excepcional, con la manga, esto se puede llevar de día y de noche, los colores y el corte que tiene, ¿verdad? Elegante, sencillo, ¿no? Muy bonito. Hay todo, para todo gusto, con la espalda. Es un vestido muy bonito. Venga, muy bien, ahora lo siguiente. Ah, Vanessa. Vanessa. Vecido un poco más sexy, abierto delante, haciendo una cola atrás, con mucha piedra, incrustado, misma marca, Stuelve, elegantísima, una calidad, no, no, se limpia a mano, máximo 30 de grado, se lo pongo un percha, ese cosa solo, no necesito planchar, una calidad excepcional. ¿Por la barca que hace falta, pero planchar no? O limpiar 50 veces, ni una piedra se va a ir. Ah, sí? Son incrustados, con una máquina, que vale muchos millones de dólares, claro, que poco fabricante tiene. Tenemos Marlene, igual vestida Stuelve, décolleté delante, la espalda guapísima. Muy elegante, muy confortable a portar. Parece que, si la chica pregunta, parece que no tiene nadie encima. ya estamos al verano, ya presentando estos vestidos, ya estamos entrando en verano, verano, eh. Primavera, verano, sí. Primavera. Con el calor de Marbella, se puede poner ya. La verdad que por el día, sí, por el día se puede poner esto. Setuana, para terminar, un vestido excepcional de la marca Stuelve, con una cadena al cuello, una calidad, la piedra brilla, si yo pienso lo ve a la luz, cuando pasa, excepcional. de verdad, soy muy feliz de estar importador único de la marca Stuelve, más vendida en América, y vende mucho España y Portugal, sí. Buapísimo. Bien, Anastasia. Muy bien, ¿ya con esto? Gracias. Venga. Aplauso para las chicas guapas. Hola, hola, hola. Aplauso. Con este fashion show que hemos visto, y con nuestro amigo Pepe, del gimnasio maravilloso, damos un aplauso para Marbella, te quiero. ¡Aplauso para Marbella, Marbella te quiero! We love, we love, we love, Marbella. Vive Marbella. We love, we love, we love, Marbella. Marbella te quiero, vive Marbella. We love, we love, we love, Marbella. Marbella te quiero. We love, we love, we love, We love, we love, we love, we love Mubella We love, we love, we love Mubella